Estamos desde la Comuna 8 en el barrio Villahermosa con toda la programación de Telemedellín y por supuesto Noticias Telemedellín no se podía quedar atrás y nos vinimos con una de nuestras cámaras a recorrer estas calles, un barrio habitado por aproximadamente más de 100 mil personas viven acá en una área de 577 hectáreas construidas aproximadamente y nos encontramos con muchas historias, con muchos personajes y algo muy importante, todos ellos con un gran sentido de pertenencia por el lugar en el que habitan y es algo que quieren transmitirle a las nuevas generaciones, la amabilidad también fue algo con lo que nos encontramos, tanto que hubo personas que hasta la puerta de la casa nos abrieron. Hace más de 42 años y aún siendo un niño, don Gustavo jugó y disfrutó del parque de Villahermosa, ahora ve con orgullo la transformación que ha tenido el lugar que lo vio crecer y que desde hace algunos meses es testigo del inicio de una nueva generación. Isaac, su nieto, será el encargado de continuar la tradición de pasar la tarde en el parque del barrio. Este niño es mi nieto Isaac y tiene 11 meses y es pues como usted dice la nueva generación, entonces estamos ahí, además que él se va a criar acá porque nosotros vivimos y toda la familia en este barrio. Con un gran sentido de pertenencia por su barrio y con un poco de emoción, don Gustavo asegura que no se imagina un lugar mejor para vivir. Esto es lo más maravilloso que yo conozco, este barrio de Villahermosa, seguro, seguro. A pesar del crecimiento urbanístico, Villahermosa conserva parte de lo que fue hace algunos años, prueba de ello es la casa de don Jorge, quien nos recibió con el particular ladrido del perro. Este es un lugar de ventanas antiguas, baldosas bicolor y una terraza con vista al parque. Sinceramente el barrio ha cambiado mucho, todo lo que ha sido el parque, estructuras a su alrededor, muchas casas antiguas, ya son edificios, todavía imagina que nos pasamos y todavía los vidrios. Entre vendedores, juegos, abuelos, vecinos y muchos árboles, el parque de Villahermosa seguirá siendo testigo del crecimiento de generaciones orgullosas de hacer parte de su historia. ¡Gracias!